Se acerca una de las fechas más especiales de todo el año y si es que aún has comenzado a prepararte creando productos para poder vender, no esperes más. Hay tiendas como estas que están ganando entre $1,000 a $9,000 dólares con solo un tipo de producto y en este nicho específico. ¿De qué estamos hablando? De tasas personalizadas para mamá. Y es que aunque parezca que el día de la madre está a un buen trecho del calendario, la realidad es que las personas empiezan a buscar el regalo perfecto con anticipación. Y te lo digo por experiencia propia, el poder anticiparme a fechas importantes durante todo el año ha sido clave para el éxito de mi tienda. Y recuerda que lo mejor es que si quieres vender productos como tasas o camisetas, no necesitas tener de invertir en costosas maquinarias ni equipos de producción. Porque gracias al modelo de negocio print on demand, tenemos que concentrarnos en crear diseños de valor para el mercado, como también lo que es la atención al cliente en nuestra tienda. Y una vez que un cliente realiza una compra, es cuando entra Printify, que es un proveedor de print on demand que se va a encargar de todo lo que es la producción hasta el envío al hogar del cliente. Y nosotros somos quienes nos encargamos de controlar el precio de nuestro producto, mientras que Printify estará agarrándose una comisión por encargarse de esta parte del proceso, que es la producción y el envío del producto. Y en este video estaré guiándote en un tutorial paso a paso, desde cómo crear un diseño que pueda tener potencial en el mercado, hasta cómo publicarlo correctamente en tu tienda de Etsy. Como también te estaré compartiendo tres tips esenciales que debes de tener en cuenta si es que deseas tener éxito en toda esta temporada del Día de la Madre, no solamente con tasas, sino con cualquier otro producto que desees vender en tu tienda. Así que asegúrate de quedarte hasta el final del video. Ahora sí, comencemos. Entonces, lo primero que haremos es analizar qué es lo que están buscando las personas activamente para estas fechas. Si entramos a Etsy y colocamos Mother's Days, por aquí podremos ver que hay diferentes productos que están buscando muchísimo, como por ejemplo, tazas. Y si entramos por acá, vamos a ver diferentes productos que se han convertido en bestseller. Eso es una muy buena señal. Veo diseños de flores, colores. Así que quise colocar Floral Moe Mock para poder ver a mucho más detalle si realmente está funcionando este nicho. Y sí, definitivamente es una buena alternativa, pero también quiero analizar la competencia. Así que para eso lo analizaré con la herramienta Everbee. Y si entramos a ver toda la data base, vamos a ver que hay una competencia de 14,127 productos en este nicho de Floral más Mama. Así que me parece una muy buena alternativa. Ahora, una recomendación clave aquí es que no crees diseños que solamente se van a poder vender en una fecha específica. ¿A qué me refiero con esto? Que no crees diseños donde diga, por ejemplo, feliz día de la madre. Sino diseños que se puedan regalar tanto en el día de la madre como también en otras fechas durante todo el año. Como por ejemplo, regalos de cumpleaños, regalos para fechas especiales que se pueda regalar para mamá, para abuela, etc. Y recuerda también que no se trata solamente de vender, sino de poder comprender a tu audiencia. Ver qué es lo que quiere tu público y ofrecerles algo que realmente valoren. Así que justamente algunas características que estuve viendo por acá fueron flores, colores, personalización. Así que serán los elementos que tendré en cuenta para la creación de mi diseño. Y para toda la creación de mis diseños, yo suelo utilizar principalmente dos plataformas, Canva o Kirol. Para este ejemplo estaré utilizando Kirol, que por cierto acaba de sacar una función muy interesante que te estaré mostrando en unos minutos. Y lo primero que haré es entrar a Kirol, donde puedo encontrar diseños predeterminado o empezar uno desde cero. Hoy decidí ver si encuentro algo interesante para modificar, así que escribí Floral en la búsqueda y me encontré con varios diseños. Pero hubo uno en específico que llamó mi atención, que es este que dice Trade Your Mama Ride. Aunque me gustó este diseño inicial, quiero mostrarte cómo empezar un nuevo proyecto. Lo primero es irnos a la parte superior en crear nuevo proyecto y ajustar el tamaño. Yo suelo usar 300 DPI que nos da un tamaño de 5000 por 5000 píxeles. Voy a copiar todos los elementos del diseño original. Verás que puedes ampliarlo y la calidad sigue siendo excelente. Y claro, puedes editar cada elemento. En este caso, lo primero que haré es cambiar el texto por una frase que está teniendo éxito en el mercado. Así que para ello, me fui a Etsy y busqué otro producto como Mom's Shirt. Y encontré palabras como Mama, solo Mom, pero también frases como In My Mama Era. Así que ese es el que estaré colocando en mi diseño. Colocaré por arriba In My Mama, que ya se encuentra ahí, y luego Era. Y una vez aquí, también puedes editar otros elementos, como en este caso, que decidí cambiar el color del texto para que pueda resaltar un poco mejor. La fuente de letras sí lo dejé allí porque me gustó. Y puedes también eliminar o agregar más cosas. Pero en este caso, quiero aprovechar en mostrarte una nueva función de Keyroll, que es el poder crear más hojas en el mismo proyecto. Si deseas, puedes agregarlo de esta manera, yendo de la parte superior. Y lo mejor es que puedes crearlo al tamaño que desees. Por ejemplo, aquí lo creé en el mismo tamaño que el diseño anterior. Como también puedes modificar este tamaño de manera manual. En este caso, puse, por ejemplo, 5000 por 5000. Y puedes colocarlo donde desees. En este caso, lo puse al costado derecho para poder ver de manera más realista cómo se verá en mi taza. Y ahora copiaré y pegaré uno de los textos para darle un toque personalizado con el nombre. Pero la forma no me convencía, así que coloqué Editar. Y al lado izquierdo encontrarás opciones de transformación de texto donde puedes editar la forma. Pero al final me decidí en quitarle cualquier forma y simplemente darle un color que resalte y agregarle un elemento más. Una vez que estás satisfecho con el diseño, está listo para ser descargado. Como tenemos dos páginas, puedes descargar la primera con fondo transparente. Y luego la siguiente. Y así ya están listos para enviar a nuestro proveedor. Y una vez listo nuestro diseño, podemos pasarlo tanto a la plataforma de nuestro proveedor como también nuestra tienda. Pero para ello es importante que ya estemos registrados tanto en Etsy como Printify. Pero si es que aún no lo estuvieras, tengo una guía inicial gratuita de Print On Demand. Te estaré dejando el link en la descripción para que puedas saber exactamente cómo puedes abrir correctamente una tienda, una cuenta con Printify, como también todas las cosas que debes de tener en cuenta en todo este negocio de Print On Demand. Una vez listo esto, nos podemos dirigir a la página de nuestro proveedor Printify. Y lo primero que haremos entrando a la plataforma es colocar la palabra MAC en la parte superior para poder encontrar las diferentes opciones que tenemos. Y recuerda que podemos elegir cualquiera de ellos, ya que luego estaremos personalizando los tamaños en Etsy. En este caso elegí este de 11 onzas blanco con el proveedor District Photo. Y ahí puedes ver cuáles son los costos, como también el envío. Y colocaremos empezar a diseñar. Ahora subiremos el diseño que acabamos de crear en Kirol, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la taza. Y entrando a Preview podrás ver cómo estaría quedando. Una vez listo, lo guardaremos. Y ahora sí viene la parte del título. Y si bien tengo diferentes videos donde te hablo acerca de cuál es la mejor manera de poder colocar títulos que sean de calidad, que realmente te ayuden en el SEO de Etsy, lo cual es súper importante para que realmente puedan encontrar nuestros productos. Algo que siempre suelo tomar en cuenta es que en uno de los primeros títulos aseguranme de utilizar frases de cola larga. Es decir, títulos de más de dos palabras que describan mi producto. Pero recuerda evitar características subjetivas como por ejemplo, taza bonita, taza linda. Sino más bien pensar en lo que buscarían las personas. En este caso, por ejemplo, flower es algo que representa mi producto. Mamá, que es mi nicho. Y mug, mi producto. Otro también es lo personalizado. Así que ahí coloqué personalize mama gift. Y estoy casi segura que eso es lo que buscan las personas. Así que fue el buscador de Etsy. Y efectivamente ahí nos dice que tiene más de 3,300 búsquedas mensuales. Luego también ya que estamos cerca al día de la madre, coloqué Mother's Day. Y ahora sí empecé a buscar diferentes títulos guiándome de productos que vendan lo mismo que yo en el mismo nicho. Y quedaría algo así. Como puedes notar, no estoy repitiendo la misma frase en todo el título. Ya que estas son diferentes formas en que una persona podría encontrar mi producto. Y todos tienen sentido con lo que he realizado. Por ejemplo, flower, personalized, sunflower, plant lover cup, etc. Y ahora para la parte de la descripción, te recomiendo que no utilices exactamente lo que dice en Printify, sino hacerlo tú mismo de una manera en que se vea bien en tu tienda, como también te pueda ayudar en el SEO. Si deseas, te voy a estar dejando un ejemplo de cómo podrías colocar como descripción en tu producto en la descripción del video, donde solamente tengas que cambiar algunas palabras claves para que te ayuden en el SEO. Este sería un ejemplo y aquí decidí agregarle después de la palabra how to order una palabra del título para que me pueda ayudar en el SEO. Luego bajando, si ya tienes un perfil de envío, puedes aplicarlo de una vez. Si no lo tienes, no te preocupes porque puedes crearlo desde cero en Etsy. Y por último, te recomiendo desactivar los mockups para que no se pasen ya que usaremos otros de mejor calidad. Ahora solo colocamos publicar y se estará pasando en Etsy. Y antes de pasar al último paso donde estaremos realizando las últimas modificaciones del producto en nuestra tienda, tienes que saber que en cualquier producto que desees vender en tu tienda, debes considerar utilizar mockups o en español maquetas digitales de calidad, ya que debes ser suficientemente competitivo en el mercado de Etsy. Créeme que invertir en mockups de calidad es una de las mejores pequeñas inversiones que puedes hacer por tu tienda para poder pasar a un siguiente nivel. En mi caso, suelo comprar mockups principalmente de Etsy o la plataforma de PlaySeed, dependiendo del producto que voy a ofrecer. En este caso, por ser tazas, estaré utilizando la plataforma de PlaySeed, donde encontrarás diferentes mockups de diferentes productos, pero uno de mis favoritos es el de tazas. Y entrando a su página principal, lo que haré es buscar exactamente los mockups que necesito, que son para tazas. Por aquí encontrarás diferentes tipos de modelos en diferentes contextos, sin embargo, el que yo quiero es de dos tazas, ya que son dos lados. Y por aquí encontré diferentes opciones, sin embargo, me quedaré con uno que me gustó mucho el fondo porque se veía muy minimalista. Y vamos a agregar tanto el primer diseño, por la parte derecha puedes ver más o menos cómo se estará viendo, como también el diseño para el siguiente lado. Aquí puedes modificar el tamaño como desees, Ahí estarás viendo más o menos cómo queda. Y una vez listo y que quede tal como tú deseas, entonces ya podemos proceder a descargarlo dentro de la plataforma y luego dentro de tu computador. Un consejo aquí es que cuando te gusta un mockup, lo puedes guardar como favoritos para que luego puedas entrar directamente y así no tengas que buscar cada vez que entras. Luego encontré otra alternativa con un nuevo contexto, el cual me gustó muchísimo, de una persona agarrándolo, cambiamos el diseño y una vez listo volvemos a hacer el mismo proceso. Por otro lado, también encontré con mangas de colores y aquí como puedes ver, puedes cambiarla tanto en color rosado, en negro o las opciones que desees vender en tu tienda. En este caso también me quedé con esto y pasamos a descargarlo. Y aquí también encontré el contexto de una mamá trabajando, así que me pareció que iba perfecto con lo que estaba haciendo. Y por último, también una taza de 15 onzas en el cual podemos cambiar el asa de colores. En este caso voy a estar ofreciendo el de 15 onzas con asa color negro y como puedes ver, los diseños suelen verse muy realistas. Y una vez listo, estos son mis mockups favoritos para esta ocasión, así que los estaré guardando. Y ahora nos toca editar los últimos detalles en Etsy para que nuestro producto esté listo para venderse. Así que lo que haremos es entrar a nuestro producto y ya que nuestro título está listo, iremos de frente a la parte de fotos, eliminamos el que queda y lo reemplazaremos por los mockups de Playseat que acabamos de hacer. Y recuerda que cuando vendes tazas, es muy importante que puedas tener en una de tus imágenes una donde puedas explicar o desentender al cliente cuáles son los diferentes tamaños o colores que estás ofreciendo, ya que podrás saber cómo es realmente la taza que escogería. Y por aquí también podemos ajustar el tamaño de la imagen principal. En este caso quise acercarlo un poco más de manera que realmente se pueda apreciar cómo debe de ser el diseño y las tazas. Y la descripción ya se encuentra lista, así que lo único que haremos es agregar la personalización, ya que en este caso mi producto es personalizado. Y ahí le estoy diciendo que por favor me pueda decir el nombre que desea en la taza, brindándole también un ejemplo. Ahora, algo clave aquí son las variaciones. Dentro de las variaciones es donde tú podrás brindarle al cliente diferentes tipos de tamaños o de colores con tus propias palabras. Así que lo que haremos es colocar agregar variaciones y en este caso a mí siempre me gusta crear yo mismo la opción para tamaños. Así que ahí estaré colocando, por ejemplo, que van a tener la opción de una taza blanca de 11 onzas otro de blanco y negro de 11 onzas otro de 15 onzas, todo blanco y también la opción de 15 onzas, pero blanco y negro. Ahí puedes ajustar incluso el orden. Colocamos aplicar. Los precios van a variar según el tamaño y algo que también nos puede beneficiar en el SEO de Etsy ahora que viene el Día de la Madre es que si bajamos a más atributos encontraremos la sección de Holiday. Ahí vas a poder encontrar el Día de la Madre y de esta manera Etsy podría ayudarte un poco mejor a poder ubicarte al público correcto. Y luego entrando a los tags, lo que haré es poder entrar a otros productos y estar analizando con Evervi qué palabras claves podrían ayudarme en mi listado. Así que aquí empecé a copiar, a pegar algunos, incluso coloqué como palabra clave algunos de mis títulos ya que de por sí tienen palabras claves potenciales y seguí haciendo mi trabajo viendo qué palabras potenciales podría colocar y que obviamente siempre tenga sentido con mi producto. Y una vez terminado nuestras etiquetas ahora podremos bajar para publicar nuestro producto. Así que ahora estará observando cómo vería un cliente mis productos. Aquí podemos ver las fotos principales como también ya con el descuento aplicado que en este caso sería de $14.95. Igualmente aquí puedes observar de que están listas las diferentes opciones de tamaño que el cliente va a poder elegir. Y por último quisiera brindarte tres tips que me han ayudado a lograr tener éxito en festividades importantes durante el año. El primero es que así sea el Día de la Madre o cualquier otra festividad importante durante el año puedas prepararte de 8 a 12 semanas de anticipación para que puedas darle el tiempo a Etsy a que pueda comprender de qué se trata tu producto y el algoritmo realmente trabaje para ti. También vas a tener la posibilidad de que personas puedan comprar tu producto antes y cuando un producto empieza a tener ventas entonces Etsy empieza a mostrárselo a más personas ya que así es como funciona el algoritmo. Por cierto, en caso de saber cuáles son las 30 festividades más rentables en Etsy durante todo el año, tengo un calendario print-on-demand donde te brindo todas las fechas importantes durante todo el año, algunos tips que puedes utilizar para cada una de estas fechas, qué tipo de producto podrías vender, como también desde cuándo deberías empezar a subir producto y hasta cuándo. Así que si deseas un poco más de información te estaré dejando en el link de la descripción. Y el tip número 2 es de que Etsy es un juego de listados y habrás podido notar que la mayoría de tiendas que logran tener éxito en Etsy suelen tener muchos listados, incluso 1.000, 2.000 o hasta 3.000 listados y es que la práctica hace el maestro y es por ello que te recomiendo que puedas hacer por lo menos entre 30 a 50 diseños diferentes en tu tienda relacionado a la festividad al que estés entrando. Obviamente las visitas y las ventas van a depender del diseño, del mock-up que estés utilizando y el SEO, sin embargo vas a tener muchas más posibilidades mientras más productos subas. Y por último, pero no menos importante, considera el no irte a nichos tan generales como en este caso, por ejemplo, Mom, sino más bien de unirlo con otros nichos rentables, como por ejemplo mamá con un estilo como el de flores. Otros también relacionados con mamá como por ejemplo deportes, básquetbol, béisbol, etc. Y no solamente te hablo del producto de tazas, sino de camisetas y de otros tipos de productos. Pero siempre asegurándote de que en esos nichos con los que estás mezclando sean igual de rentables, porque de nada nos sirve meternos a nichos donde no hay competencia cuando tampoco hay compradores que están buscando estos productos. Así que es algo muy importante que debes de tener en cuenta. Y espero que este video haya sido de gran ayuda. Si es que tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudan algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!